El movimiento comunal nicaragüense señala que es preocupante la ola alcista en los productos de la canasta básica, sobre todo aquellos que son indispensables para la dieta de los nicaragüenses. Estamos ante una situación de una ola alcista en la que los grandes comerciantes, los intermediarios y las empresas monopólicas prácticamente están haciendo lo que quieren. En este sentido ya vemos como los precios del arroz, de los frijoles, del aceite de cocinar, del gas licuado, y ya no se diga el queso, porque es el que está de puntería a nivel del país, suben de precio y entonces los consumidores estamos indefensos. Picado insta a que se cumpla con la ley 842, ley que protege a los consumidores y en caso de algún vacío debería realizarse una reforma. La ley 842 e incluso hay otras leyes que protegen a los consumidores, estableciendo incluso mecanismos prácticos a nivel de los municipios, a nivel de los territorios, a nivel de los mercados que aseguren la protección de los consumidores como efectivamente lo dice la ley. En este sentido nos parece que esta instancia de los derechos del consumidor, que existe como oficina, más incluso el rol de las alcaldías, tienen que jugar un rol importante frente a la desprotección de los consumidores y usuarios, en este caso de las familias nicaragüenses, del pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.